Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver el unboxing de una edición coleccionista del nuevo juego que ha salido, que es el Resident Evil 3. Y bueno, en este caso tenemos la edición de Xbox One, que nos indica aquí en el frontal, que es 4K Ultra HD, HDR y que está optimizada para Xbox One X. Y bueno, aquí en el frontal nos vemos como que intentan simular con esta edición, digamos, lo que sería la caja del juego. Esto es como un cartón. Aquí nos pone Resident Evil 3, edición coleccionista, que es para mayores de 18 años. Y aquí vemos en el lateral que es de Capcom. En los laterales pues vemos como sería la caja, que simula como si fuera una caja del juego. Por atrás nos indica todo lo que trae la edición, que ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Y por la parte de arriba pues vemos aquí que nos pone de Raccoon. Y por la parte de abajo no viene nada, así que vamos a ir abriéndola. Esta edición la verdad que ha sido bastante difícil de conseguir, yo pensé que no la iba a poder adquirir y al final sí que la pude comprar. Una vez sacado el cartón lo que nos encontramos es la caja, que es igual que por fuera del cartón, pero se ve como un material como de un cartón un poquito más grueso. Y bueno, cuando la abrimos nos encontramos como que tiene unas tiras para sujetar la tapadera. Y lo primero que nos encontramos es como un portfolio que pone Project N. Y por atrás, Project R. Entonces vamos a abrirlo. Viene todo en inglés. Dice Project N, este archivo contiene información altamente clasificada. La distribución o duplicación de este contenido está estrictamente prohibida y no se puede eliminar con facilidad. Si este archivo, este archivo no puede ser leído sin autorización. El material de este archivo está basado en reportes de documentos procurados por Nicolai Zinosep. Entonces vamos a ver qué viene aquí dentro. Vale, vienen como imágenes del juego. Se pone aquí que es Top Secret. Aquí vemos que este es Nicolai. Aquí vemos a Carlos. Está muy chulo. No me esperaba que esto fuera tan chulo. Aquí vemos como un mapa de Raccoon City. Con imágenes de lo que ha pasado. El punto de evacuación. Está muy chulo. Es como si fuera un cuaderno de mercenarios. Con más fotos. Está muy muy chulo esto. Tiene como letras escritas. Top Secret. La verdad que está bastante bastante guay. Actividad en un usual. Y bueno, la verdad que es algo que está bastante guay. Este libretito está muy currado. Es bastante gordito. Las páginas son así como de un cartón un poquito más rurito. Y luego lo que nos encontramos. Voy a dejar esto por un lado. Es un mapa. Vale. Por un lado es el mapa de Raccoon City. Lo voy a poner así para que lo veáis. Vale. Es bastante grandecito. Es más grande. Yo creo que es más grande que el tamaño de un poste. O más o menos igual. Y bueno, en el mapa pues nos indica más zombies perros. Farmacias. Muchas cosas. Y luego por el otro lado. Tenemos como varios mini póster. Lo voy a enseñar para que lo veáis. Así. La verdad que está bastante chulo. No creo que sea una cosa que yo colgaría en mi cuarto. Y lo siguiente que nos encontramos por aquí es el juego en sí. Ahora os voy a enseñar la parte donde viene todo esto. El juego que en este caso es la versión lenticular. Ahora cuando le quite el protector lo vais a ver mejor. Vamos a seguir y ahora cuando terminemos abrimos el juego. Y lo siguiente que nos encontramos es Resident Evil 3, especial soundtrack. Digamos que sería la banda sonora. Dice aquí producida por Resident Evil 3. Y vamos a abrirla. Cuando la abrimos, voilà. Vienen dos discos. Cada disco viene. El primer disco viene con 24 temas. Y el disco 2 viene con 21 temas. La verdad que viene bastante completito. Yo suelo ver que los discos de banda sonora vienen con muy pocos temas. Y este está bastante bien. Vale, este digamos que es el disco 1. Especial soundtrack. Dix 1. Y el disco 2. Supongo que será igual. Ah no. El disco 2 viene en azul. No sé si aquí vendrán quizá los temas del modo multijugador y en el otro lado del modo campaña. Ahora hay que verlo. Y os quiero enseñar dónde venía todo esto. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Que viene como todo a terciopelado y acolchado. Para que lo veáis. Esto es como un terciopelo. Y aquí venía todo. Venía aquí el juego, por ejemplo. Venía aquí puesto. La verdad que está bastante guay. Muy currado. La verdad que muy... Se nota que le han puesto mismo. Aunque sigo pensando que la edición podría haber sido un poquito más barata para todo lo que trae. Y retiramos la tapadera que es como de terciopelo. Y nos encontramos otra cajita que pone Resident Evil 3, Jill Valentine, Stars, The Raccoon. Por los laterales nada, por atrás nada. Por abajo una serie como de instrucciones y cosas. Y por arriba nos encontramos que pone la policía del departamento de Raccoon. Pues aquí está la figura de Jill. Que vamos a abrirla. Tengo las expectativas un poco altas. O sea que espero que sea de buena calidad. Por el precio que tiene. Y bueno, aquí tenemos la figura que viene bien envuelta. Con dos plásticos. Uno por delante y dos por detrás. Y la figura que viene en vuelta también es el plástico. La base. Viene por aquí detrás. Así que vamos a ir quitando los plásticos. Figura. Y la base hay que sacarla desde atrás. Y aquí viene la base. Vamos a sacarla. Vale, la figura viene envuelta como en un plástico envoltorio. Así que vamos a quitárselo. Y viene un plástico también entre las manos. ¡Guau! O sea... ¡Guau! Es de muy muy buena calidad. No me la esperaba así. Bueno, la voy a enseñar. Aquí tenemos la figura. Es de muy muy buena calidad. La cara está súper súper bien hecha. O a mí por lo menos me gusta mucho. Vale, la voy a enseñar. El chaleco, el jersey. Parece como si se fuera a mover. La verdad que está muy chulo. Muy bien delimitado. El color también me gusta mucho. Quizá el colgante no está tan 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 bien hecho. Me gustaría que tuviera a lo mejor un poquito más de brillo. Aquí vemos. La placa de policía. Tiene ahí, creo, sí. De oficial. Se enfoca. Las manos. Por atrás. Tiene aquí como unas cartucheras para guardar cosas. El walkie. Aquí tiene la funda para poner el arma. Vale. El pantano también está muy guay. El tejido de, digamos, del vaquero se ve muy bien. Y las notas. Que también están bastante, bastante chulas. La verdad que no me esperaba... No sé si se apreciera bien la calidad de la figura en la cámara. Pero no me la esperaba así, así, tan, 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 tan bien. No sé, tan, tan, tan. Y por aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver la base. La base es bastante grande. La base es como así un poquito de plástico brillante que se refleja con la luz. Pone stars, raccoon, vienen como unas estrellas y aquí vienen como los pines para dejar bien cogida la figura. Por debajo vemos que viene Capcom y aquí por enfrente vemos que pone Jill Valentine. Estas letras y las de arriba son en relieve. Estas son como así doradas. Está bastante guay. Vamos a colocarla aquí y digamos que la figura quedaría tal que así. En general la figura me parece que está muy muy bien. O sea, lo que es la calidad de la figura me gusta mucho. Quizás lo que menos me gusta es el arma. Me parece un poco cutre para el resto de la figura. La base también me gusta que sea así como con brillo. La cara me parece que está muy bien hecha y el pelo, no sé. Creo que es una muy buena figura. No sé si merece el precio o no, pero lo cierto y verdad es que es muy buena figura. Y vamos a ver ahora el juego. Vale, vamos a quitarle el plastiquito para ver la lámina lenticular como es. Y aquí tenemos la lámina lenticular que voy a ver si podéis apreciar el movimiento. Vale, no es mucho, pero bueno, está guay que traiga esto. Si bien no recuerdo, esto viene en todas las elecciones coleccionistas. Y luego en game sé que también en algunas reservas, de las primeras reservas del juego también lo incluía. Y bueno, aquí esto digamos que es como un esto de plástico, una funda de plástico que se retira. Y luego dentro lo que nos encontramos es el juego. El juego en la portada lo que nos pone es, se necesita Xbox Live Ball para jugar a Resident Evil Resistance. Y bueno, aquí detrás nos pone que está mejorado para Xbox One X, que es 4K Ultra HD, lo mismo que fuera. Que se puede jugar un solo jugador y varios jugadores. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero así de salida el juego ha salido un poco más optimizado para Play 4 que para Xbox One. No sé por qué. Sobre todo creo que la X es la que va peor, han dicho que vamos a comparche. Así que habrá que verlo. Y bueno, vamos a abrir el juego. Vale, vamos a abrirlo. Creo que no habrá ningún código, exactamente no hay nada. Lo único que nos encontramos es el disco que pone Resident Evil 3. Y nada más, el fondo es así, 22 y se nos acabó. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué os parece esta edición coleccionista. Yo personalmente creo, o sea, las figuras de muy buena calidad, el juego lo tengo que probar porque todavía no lo he jugado. No he jugado ni siquiera la demo porque no quería hacerme ningún tipo de spoiler. Pero el juego en sí me gusta, supongo que será del estilo de Resident Evil 2. O sea que tiene pinta de que me va a gustar, aunque me han dicho que es un poco más corto. Dejando a lado la calidad del juego, no. Lo que es la edición coleccionista en sí, creo que el empaquetado es muy bueno. Viene todo en la caja, está muy chula. La verdad que es un poco armatoste, pero bueno, está bastante guay. La figura creo que es de muy buena calidad. Que venga la banda sonora en CD me gusta mucho. El libreto este también me ha gustado. Está bastante guay, me gusta porque es como un archivo policial del juego. El mapa no tanto porque estéticamente no me atrae, pero bueno, habrá gente a la que sí. Y lo que es la edición me gusta. Lo que no me gusta tanto es el precio, creo que por lo que trae. Podría haber costado más barata o haberle incluido unas cuantas cosas más por el precio. Algunos pines o algo así, no sé. He visto ediciones que valen más barata que esta. O que tienen más o menos la misma cantidad de material que esta. Que vienen bastante más baratas o vienen mejor equipadas. Pero aún así es una edición que me gusta mucho. Creo que las figuras de muy buena calidad. Yo creo que ha sorprendido la calidad de la figura. Y sin más dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Voy a intentar jugar al juego. Si puedo porque estos días están siendo un poco raros. Y daros unas primeras impresiones del juego. Y sin más nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.